Ya sabes, Juan Pedro, que como dice Lola, yo soy el reportero de los lugares bonitos, bueno, de los lugares bonitos del norte de Extremadura, porque mis compañeros tampoco andan faltos de lugares bonitos. Y hoy nos hemos venido esta tarde hasta esta piscina natural de Villasbuenas de Gata, en la ribera de Gata, porque si a lo largo de la semana hemos conocido la iniciativa, esos acuerdos a los que han llegado los municipios de diferentes mancomunidades y comarcas de Extremadura, también aquí en Gata también han llegado a un acuerdo entre todos los municipios de mantener cerradas, bueno, en este caso abiertas, las piscinas naturales de toda la comarca. Lo que pretenden, por supuesto, es garantizar y preservar la salud de los visitantes y de los vecinos, porque por el momento no hay ninguna garantía de salubridad y de higiene y de seguridad para bañarse. Estefanía, buenas tardes. Buenas tardes. Esto es así, todos los municipios habéis puesto de acuerdo, hasta que no haya una norma específica negra sobre blanco, de momento la compuerta abierta. Sí, totalmente, era lo que teníamos claro en Serra de Gata, que todos los municipios íbamos a actuar de una forma unánime. Vemos que, eso sí, ha venido gente a bañarse, a ponernos a tomar el sol, porque, Estefanía, ¿vamos a poder bañarnos aunque esa compuerta no esté puesta? Nos podremos bañar aunque la compuerta no esté puesta, sí, efectivamente. La pregunta obligada, ¿si nos bañamos, se nos va a sancionar? En principio no se sancionará porque solamente es sancionable a aquellas personas que estén bañando en zonas en las que esté prohibido lo que es el baño. Y no es el caso. No es el caso. Aquí nosotros no podemos poner las compuertas, pondremos unos carteles avisando de que el agua no estará vigilada sanitariamente, pero en ningún caso se prohibirá el baño porque no podemos prohibirlo. ¿Pero está inscrita en el censo europeo esta piscina? No, Juan Pedro, esta piscina natural concretamente no está inscrita en el censo Náyade, en el censo europeo. Sí que es cierto que algunos municipios, como por ejemplo Acebo, que también está bañado por las mismas aguas, sí está, pero también por solidaridad Acebo y Tumogo también que por evitar ese efecto llamada Acebo tampoco va a abrir su piscina natural. Sin embargo, aquí vemos a gente. Muy buenas tardes, no sé si me quieren hablar, ¿eh? Muy buenas tardes. Aquí que a gustito, ¿no? En esta piscina, ¿eh? Sí. Bueno, muy a gustito, no quieren hablar mucho, tampoco vamos a molestarlas. A ver, están ahí tranquilos. Muchas gracias, Estefanía, la alcaldesa de Villarguenas de Gata. Lo que, bueno, aunque esta piscina natural este verano no pueda abrir como tal, por decirlo así, sí que dice la alcaldesa que nos podremos bañar en el río, lo que sí que va a abrir y va a permanecer y desarrollar esa actividad cultural a la que nos tiene acostumbrado este chiringuito es, por supuesto, la cantina silvestre. Noemí, muy buenas tardes, espérate, me subo por aquí. Vaya, cuántas escaleras. Buenas tardes, Noemí. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí hacéis conciertos, monólogos, actuaciones de todo tipo, eso este año vais a seguir haciéndolo, aunque un poquito más tarde en calendario. Sí, vamos a seguir haciéndolo en principio, las actividades culturales, lo que viene siendo la programación, estará a partir del 15 de julio. Vamos a dejar que pase un poquito esta situación para que las cosas se relajen y si se permite y se abre realmente esta situación, la programación seguirá adelante a partir del 15 de julio. De hecho, vemos cómo ya están ultimando los preparativos para abrir al público, Noemí, si no me equivoco, este sábado ya. Sí, sí, el sábado abrimos, tenemos muchas ganas, sabemos que no se van a abrir las compuertas, pero al fin y al cabo estamos aquí en un río, fresquitas. Bueno, nosotros tenemos muchas ganas de que se vea así. El lugar sigue siendo igual de bonito. Cuando empezamos a trabajar en todo el espacio, a poner las alas, a abrir todas las ventanas de la carpa, a volver a habilitar el escenario, a limpiar las riberas, toda la hierba, pues estaba todo un poco mangas por hombro, ¿no? Y ahora es como, ah, qué bonito, ¿no? Qué ganas de que venga la gente, si tiene que venir, quien tenga que venir. Sí, ya lo dice Noemí, que bueno, aunque no vaya a haber bañistas, por supuesto, la Sierra de Gata, y a pesar de que estas piscinas naturales sean su principal atractivo turístico en verano, aquí hay muchas cosas para venir a hacer la Sierra de Gata. Claro que sí. Y tomarse aquí un refresquito y una cena de esas estupendas que hacéis, ¿verdad? Y disfrutad de un concierto, por ejemplo. De hecho, tenemos mucha suerte que mucha de la gente que viene, viene disfrutando precisamente de las comidas que podemos ofrecer o de las bebidas incluso que podemos ofrecer, o sea que, bueno, estamos un poco con las manos levantadas porque no sabemos cómo viene la situación, pero confiadas de que aquí vamos a estar muy bien. Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias, Estefanía, alcaldesa de Villasbuenas de Gata, ya lo dice la propia alcaldesa, la propia regidora. De momento no hay ninguna normativa que prohíba e implícita o explícitamente el baño, por ejemplo, en esta piscina natural, igual que este ayuntamiento, todos los que hemos conocido a lo largo de estas semanas en toda la región. Sin embargo, ya nos lo dice Noemí también, la Sierra de Gata ofrece muchos otros atractivos turísticos para aprender a disfrutar de este entorno, también, por qué no, de estas aguas, y aquí también, de una cena de estas que Noemí y su compañero preparan que están tan ricas, os lo digo yo, chicos. Yo también lo puedo asegurar. Gracias, compañero.